Bueno, esa es una actividad que algunas municipalidades ya lo han realizado. En el seno del Consejo obviamente se está analizando, no se ha tomado todavía ninguna decisión. Esperemos que en el transcurso de esta semana, o más tardar a la siguiente, ya podamos decidir si es que nos mantenemos con la misma estructura o abriré en cáliz. ¿De qué dependerá eso? ¿No es una normativa o está, diríamos, a un análisis de ustedes? No, no hay una normativa exactamente. Todo se rige a ordenanzas propias de cada institución. Algunas instituciones quedan para los cuatro años, entonces la normativa da una apertura para que sea cada dos o cuatro años. ¿Pero esto cuándo se define? ¿Lo hacen o no lo hacen? ¿Qué esperamos? Pues eso es una decisión de todo el Consejo, no es una decisión solamente del alcalde. Ha habido algunos criterios de que se haga un cambio, otros criterios de que se mantenga. Entonces habrá que sumar el mayor criterio de la municipalidad. Y tomaremos esta decisión a más tardar la próxima semana. ¿O a su vez usted como alcalde poner en el orden del día el análisis definitivo de este tema? Sería de ponerlo en el orden del día siempre y cuando ya tengamos un criterio ya más estructurado y definido de parte de los señores concejales. Entender de que pues esa elección es la sumatoria de los votos de los señores concejales. Así es que eso requiere necesariamente de una decisión por parte de ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!